La ventaja Cerro Largo y la luz, la luz y Cerro Largo en Freyventos, le va a pegar a la pelota Cristian Techera, levanta los dos brazos en señal de algún movimiento preestablecido en los entrenamientos por parte de Eduardo Espinel, ahí viene el centro de Techera, viene el segundo palo, la va a buscar Mauro Brasil, la pone el corazón del área, la va sacando el futbolista Cardoso, no pasa el peligro, les quedó Hugo Silveira, atención, remató el arcooool, goool, 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 goool. Goool, Cerro Largo, Silveira, Hugo Silveira, el número 9, el centro delantero, la manda contra las piolas, la pelota vino impulsada por la vía aérea del jugador Cristian Techera, la dejó viva Mauro Brasil, en un borbollón, le sobró la pelota, el número 9, el goleador Arachán, lo cierto, es que la controló y de pierna zurda, manda la pelota a las piolas, 8 minutos. De este primer tiempo, grítelo, festéjelo, Cerro Largo, 1, la Lucero. Un lindo gol de Cerro Largo que decíamos, había que aprovechar la pelota quieta, una jugada preparada que se fue a la segunda pelota, segundo cabezazo, después del entrevero le queda a Hugo Silveira, que define muy bien Cruzado, habrá que ver el VAR en definitiva si lo confirma, hubo una jugada fina en cuanto a los hay, pero esperemos que sí, y de esta manera Cerro Largo se pone 1 a 0 sobre la luz, a los 8 minutos, la verdad que lindo empezar ganando.